¿Qué es la transparencia? Yo creo en la transparencia. Voy a hablar de mi caso personal. Yo soy un profesional de la política. Yo vivo del salario político. Yo no podría afrontar una campaña electoral si no obtengo recursos. No lo podría hacer. Es bien claro. Ahora, anda por allí un discurso que yo rechazo, que es un discurso de cola de paja y que es un discurso de falta de respeto hacia dos grupos de personas. Aquellos que creen que si una persona colabora económicamente con un político lo va a presionar para que tome medidas a su favor, eso es una falta de respeto para esa persona. Y en mi caso, aquel que se crea que porque alguien colaboró conmigo yo voy a ser funcional a sus intereses es faltarme el respeto a mí. El mejor favor que yo le puedo hacer al partido es hablar bien de los compañeros.